Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lido. ¿Cómo estás, Karol? Muy bien, contenta. El día está lluvioso, pero nos espera una linda tarde. Así es, porque hoy se realiza en el Colegio Seminario el Encuentro Nacional de las Familias. ¿Vamos a verlo? Vamos. Marcelo, contanos cómo se conocieron. Es una historia bien larga. Realmente nos conocimos desde que teníamos cuatro años en el colegio. Somos del interior de Ciudad de Rodríguez. Y bueno, después nos hicimos novio cuando teníamos 15. No puedo creer. Y hoy hace un montón de años acá. Hace 27 años que estamos casados, felizmente. ¿Y a vos te gustaba él? Me gustaba, pero no daba mucha bolilla. Era medio tímido yo. Debe haber sido seguro. Mandaste a él. Capaz que sí. Estamos con Ricardo. Y Lucy. ¿Ustedes hace cuántos años están casados? 25. Este año cumplimos 25 años de casados. ¿Bodas de qué es? De plata. De plata, no me acordaba. ¿Y cómo se conocieron? A ver, cuéntenos estas historias de amor. A ver, ¿quién dio el primer paso? Mirá, éramos los dos integrantes de un grupo de jóvenes en una parroquia. En Pastoral Juvenil. En Pastoral Juvenil. Y bueno, nos hicimos amigos. Y bueno, una cosa va, otra viene. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Existe, sí. ¿Existe? Pero a veces van por otros caminos. Obviamente, sí. ¿Cuál fue la primera cita? A ver, cuéntenme. ¿El cine? ¿Ir a comer? Nuestra primera cita no oficial fue un viaje a otra ciudad, a un evento que había. ¿Y la oficial cuál fue? La oficial fue, en realidad, había un encuentro de Pastoral Juvenil. Fue la noche antes, yo venirme fue que nos arreglamos ahí. Arreglamos, como decíamos en nuestra época, decíamos arreglar. Ahora, bueno, tienen otros términos, en realidad. Bien, ¿y tú me enseñas a hacer esto que haces así? Te enseño a hacer esto. Vamos a ver, necesita práctica. Primero lo podés hacer arriba de una superficie para que no se te caigan al suelo. El movimiento es este con los dedos. Apretás y vas soltando de a poquito. Entonces las cartas van saliendo, van saliendo, van saliendo. Todo junto sería así. Si te da un poco de calor, podés hacer así y abanicarte tanto. ¡Ay, ay, ay, ay! Cortamos y dejamos para otra, ¿verdad? ¿Cómo queda un mago después de comer? Explica cómo. Más gordito. ¿Con un truco de magia, Luchi? Sí. ¿Y el sueldo con un truco de magia? ¿Pañalito de qué color? Rojo. Rojo. Vamos a agarrar el pañalito, lo metemos en la mano. Mira bien, la que ayuda. Me anda metiendo para adentro de la mano. Así con el dedo, con el dedo, me lo dio. Ahí está, metemos en la mano, metemos en la mano. ¿A eso va mejor vos también? Tal. ¿Soplamos? Sin escupir, claro, solo soplamos. ¿Soplamos? Es mi actitud de sacar. ¿Podemos hacer que vuelva, podemos hacer que vuelva, Luchi? Mirá, ¿hacemos así? ¡Pespájete! Cuéntenos un poco. Ustedes me dijeron recién algo muy divertido. ¿Ustedes son muy qué? Con pinches. Soy con pinches. ¿Qué edad tienen? Nueve. ¿Nueve? Nueve. Y cuéntenme de la familia. ¿Qué es lo que más les gusta hacer en familia? Nosotros tenemos una cosa familiar que nos juntamos del lado de mis padres y en la pandemia igual no nos paró y la hicimos virtual. Y justo estábamos entrenadas en la casa de ellos y como que lo hicimos todos juntos y salimos en segundo cuarto. Qué bueno. ¿Y qué es lo que hacen en ese encuentro? Juegos. Juegos y actividades que el resto tiene que cumplir y hay jurados y hay organizadores. Qué divertido. Bueno, me encanta. Bueno, a valorar mucho la familia entonces. Sí. ¿Te gusta la hamburguesa? ¿Y dulce que te gusta? Pan. Pan. Pan dulce. ¿Qué es eso? Cuéntenos un poquito, ¿en qué organización están? Madrinas por la Vida Sauce, que es una organización que lo que hace es apoyar a madres que estén embarazadas con alguna situación de vulnerabilidad que les haga pensar en el aborto como opción. Y bueno, nosotros queremos ser como una ayuda concreta, que la madre tenga esa otra opción de ayuda, tanto en la contención como en materiales, pañales, comida y también talleres de formación para que ellas puedan tener destrezas, independizarse. De a poco, bueno, también las vamos acercando a la fe. Hay algunas que creen, otras que no. Pero bueno, siempre estamos hablando un poco de Jesús, de María, de Dios. ¿Cómo se hace para ayudar? ¿Cómo consiguen ustedes el tema pañales y todo eso? Hay todo tipo de cosas que se pueden ayudar. La gente puede ayudar o con dinero o donando directamente las cosas. Dice, mira, tengo esto usado de un pariente, de un primo, no sé qué. Y bueno, bienvenida o cualquier ayuda. Siempre hay gente que está donando cosas. Bueno, hasta ahora siempre también está la divina providencia. ¿Cuál es esa? La que no falla. Sí, sí, bueno, eso también a veces nos hace largar alguna lágrima cuando aparecen esas cosas que sí están impresionantes. Sí, está con nosotros. Sí. Gracias, mi amor. Chau, Mateo. ¡Ah! Así se vivió este Encuentro Nacional de las Familias. Qué bueno ver a tantas familias católicas uruguayas reunidas en el colegio seminario. Sí, la verdad también es muy importante que vimos muchos niños reunidos con su familia, familias sólidas, y es muy importante hoy en día eso. Recordá que si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío! ¡Adiós! ¡No! ¡No! x